Fortaleciendo la atención a las familias, este viernes 23 de julio salieron dos camiones apagafuegos hacia el municipio del Coral Chontales que serán utilizados para atender cualquier eventualidad que se presente. El comandante Daniel está haciendo este desplazamiento de dos unidades contra incendio, como es un camás con la capacidad de 500 galones de agua y un camión cisterna con 2.500 galones de agua. Esta estación de bomberos número 115 estará brindando los diferentes servicios de emergencia como prevención de incendio, extinción de incendio, búsqueda y rescate, atención prehospitalaria, en fin, toda la grama de emergencia que los bomberos unificados atendemos en todo el territorio nacional. Estos nuevos equipos estarán en la nueva estación que será inaugurada el próximo martes 27 de julio en ese municipio. Para las emergencias, el número 115, ahí van a estar 11 compañeros a la disposición del pueblo nicaragüense con diferentes ambientes que tiene una estación de bomberos, covacha, cocina, sala de máquina, puesto de mando, en fin, todo lo que realmente requiere el personal necesario para sentirse cómodo. Y lógicamente la gente tranquila, pues la gente gozosa, porque en la historia, en el Coral Chontales, imaginarse que una estación de bomberos, eso es inédito, pues más que solamente este gobierno ha hecho posible esos sueños. Es importante destacar que el gobierno ha realizado grandes esfuerzos para acercar la seguridad a las familias y esta es la estación número 115 que tendrá Nicaragua, con imágenes de Francisco Espinosa en Crónica TN8, Xochitl Espinosa.